No al maltrato animal, respeto a la vida de los animales, queremos una mejor ciudad llena de paz, de armonía, de armonía con todas las especies vivas, con todos los seres vivos. El desgobierno de Maracaibo, usted pudiera pensar que está en la basura o en los huecos de las calles, va mucho más allá. Más de 20 perros han sido masacrados por la policía de Maracaibo cuando se tomaba en cuenta que estos perros habían sido esterilizados y estaban siendo atendidos por compañeros que defienden a los animales, que tienen un movimiento que va en busca de que podamos coexistir con todas las especies. Este es un zurdo reportaje muy especial, desde Maracaibo, Estado Zulia, Fidel Madroñero. Hermano, dígame su nombre, por favor. Daniel Suárez. Daniel, contame por qué están congregados todos estos jóvenes aquí hoy, cuál es el motivo de que hayan asistido con sus mascotas, pues. Bueno, nosotros desde hace tiempo estamos llevando una noble labor que es la de ayudar a los animales que viven en la calle, que por irresponsabilidad de gente que los ha dejado en la calle abandonados o simplemente por la mala suerte de haber nacido a la intemperie, pues nosotros los rescatistas y protectores de animales nos hemos dado a la tarea de rescatarlos y ofrecerles dignidad, pues. Los consideramos nuestros compañeros de vida y pues hoy estamos en rechazo a unas acciones tomadas por la policía de Maracaibo, por orden del director de Polimaracaibo, Alejandro Querales, quien ordenó el retiro de los animales que hacían vida aquí en la vereda del lago y animales que eran atendidos, incluso tres de ellos, de los que asesinaron, estaban esterilizados, tenían sus vacunas, incluso tenían collar. Simplemente nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, somos luchadores, militantes por la vida y por un mundo mejor, pero hoy estamos solicitando que se cumpla esta ley, la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Elena, siempre en mi corazón, no más muerte en usted, ¿quién era Elena? Elena era ella, Elena era la más querida de todos, la que nos costó muchísimo rescatar. Esto es un problema de salubridad pública, de salud, ¿verdad? ¿Y a quién afecta? Al gobierno regional, ¿no es así? A la alcaldía de Maracaibo. Yo vengo todos los días a la vereda y hemos visto cómo se ha ido deteriorando la vereda. Aquí no hay seguridad, a cada uno de nosotros nos han abierto los carros. Compañero, estamos denunciando lo que ordenó el director de Polimaracaibo, Alejandro Querales, matar a los perritos de la vereda. Nosotros tenemos rato exigiendo al Consejo Municipal que apruebe una ordenanza de protección de animales y no hemos sido escuchados. Hay un proyecto de ordenanza que se introdujo hace tres años y apenas fue aprobado en primera discusión en enero y no se quiso seguir porque nosotros, junto con la Defensoría del Pueblo, estamos exigiendo la prohibición de las corridas de toros. Vamos a meternos en eso. Y sabemos qué es lo que prefiere la alcaldesa, la muerte, la violencia. Claro, claro. Entonces, nosotros lo que queremos es justicia, queremos respeto para los animales, pues. Que sienten y sufren, tanto como nosotros. Justicia, justicia. Polimaracaibo, Polimaracaibo está desaparecida, desaparecida para cuidarnos a nosotros. Solamente dos patrullas, pero activa para matar a los perritos. Vamos a criticar esto a nivel regional y a nivel nacional. De cualquier lugar de donde venga el maltrato a animales, a cualquier animal, nosotros criticamos. No se trata solamente de un tema político, sino de un tema ético, de un tema ético. Los animales son seres vivos y todos hacemos parte, y todos hacemos parte de esta casa que se llama el planeta Tierra y todos merecemos iguales derechos. Muchachos, los apoyo en su lucha. Yo le voy a decir algo de corazón. Yo soy opositora. Yo iba, hasta el 2 de septiembre, yo iba a votar por Evelyn Trejo. Ya no voy a votar por Evelyn Trejo. Tampoco, tampoco quiere decir que voy a votar por usted. Yo voy a votar. Si es que decido votar de aquí al 8 de diciembre, voto por quien le dé solución a esto. Yo estoy solicitando la destitución de José Gregorio Sánchez, que es un inepto, ineficiente en Sanidad. Yo necesito que a esto se le dé respuesta, porque los perros de la calle tienen dolientes. Yo necesito que a esto se le dé respuesta, porque los perros de la calle tienen dolientes.